Adrián es el único que me caga así, 100%. A mí no. No voy a traerlo aquí, no me entusiasmaría saludable. O sea, ¿traerías al nacérrimo de Adrián Marcelo aquí? No, yo no. Porque Adrián Marcelo, después del posicionamiento pasado, amenazó a Ara de la Torre después de la gana del domingo y le dijo, si te posicionas frente a mí, yo preferiría que te lo guardes, porque si te posicionas frente a mí, te pediría que si tu familia, tus hijos, están viendo este contenido, te recomiendo mucho que le cambien de canal, porque sí te voy a dar un golpe muy bajo. Si te paras frente a mí, te voy a decir algo que sí te va a afectar. Y ya es una amenaza muy... ¡Qué fuerte! ¿Pero en el posicionamiento? No, después. Dijo que para el siguiente posicionamiento no te pongas enfrente de mí, porque te la voy a regresar fuerte. De hecho, hay video, a ver, ponlo. Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí el siguiente posicionamiento. Si así lo vas a jugar, yo no tengo hijos... No, güey, pero tú me diste la mano y me diste la mano y me pateaste la vez pasada. Yo diría que fui con los tacos por delante, compadre. ¿Vas a agarrar el cuchillo de forma simbólica, así como con Ricardo, o lo vas a dejar allá? No, no lo voy a dejar acá. Ah, muy bien. Porque si es parte de mi... Sí. Corta uñas, parecía como navaja. Solo... Mira, puedo salir antes y no te pones enfrente y te evitas la pena. Porque... Lo que sí es... Y te lo digo a los ojos, sin darte la mano. No... No sé cómo lo estés tomando. Solo hoy me marcaste un poquito las reglas. Insisto, tú eres muy buen actor. Yo ya te dije cuáles son mis herramientas. Yo te recomendaría, porque veo que le hablas mucho a tus hijos, que al menos el domingo que te vayas a poner enfrente de mí, les pidas que vayan a ver otro contenido. ¡Qué fuerte! Madre mía. Es que esto ya está rebasando límites. Ya, ya. Ahora, qué horror. Y más que hablar de Adrián Marcelo, yo tengo varias dudas que preguntarte, Sabine, y creo que todos. Sí, sí, sí. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer allá adentro, de lo que firman? Pues no puedes golpear a nadie. Ok, golpes no vamos a ver. Golpes no. Bendito Dios. Entonces la cachetada se las voy a deber para... Porque tú eres buena para las cachetadas. Yo soy buena para la cachetada, dije, de aquí soy yo. No. La cosa es que puedes hablar y decir, pero no, pero la violencia física está prohibida, está prohibido salir de la casa, está prohibido que te lleven carritos y qué cosas así, porque hay multas y van subiendo o cambiando dependiendo de lo que haya. De todas formas, los carritos van, pero como ya subieron las... Sí, en esta diferencia de la casa pasada, los mensajes llegan menos. No, o sea, oyes... Para Carime o para Sabine. ¿Qué decían, güey? O sea, ya no se entiende. Es muy raro el mensaje que llega a entenderse o escucharse, porque además te sueltan la música inmediatamente porque cambian todo el rumbo de la casa, pero en la casa sí están diciendo cosas. O sea, eso de que Adrián Marce lo dijo, bajar la señal o que Harad ya tenga... Yo siento que... O Ricardo, Ricardo le dijo de... Eso es lo que me ha dicho Cucú, de que estás muy agresivo. Exacto. Él dijo, ¿quién es Cucú? Ricardo dijo... Ricardo Peralta. Dios mío, pues entonces ahí hay gente que está sabiendo... Yo no supe nada. Yo viví en la mensa, pero porque además vivo en la mensa siempre, güey. O sea, mi hámster se va. Pero, güey... Pero sí está... O sea, creo que están ahorita jugando en una línea muy delgada ya como entre el... Ya la violencia... La agresión física y verbal al juego, ¿no? Pero ya es violencia. Pero es violencia. Sí. Aunque sea verbal, aunque sea... Porque uno puede entender que lleva su estrategia para votar por alguien o para permanecer en cierto cuarto, pero creo que ya usar la violencia verbal o física como estrategia... No, y jugar con el estado mental de las personas. Siento un poco... O sea, ya meter... Estás encerrado. Estás pasando algo... O sea, para mí sería un shock estar ahí. O sea... ¿Tú no le entrarías? ¿Eh? No le entrarías. No, yo sí me deschongo. Estando proponiendo para... Ahí está el rey. Pues si me llegan al precio, dos millones por semana. ¡Ay! Los que ganan países, ahí quieren. ¿Para qué? Aquí los ganas. No, no es cierto. Pero ya estando en un estado de alerta todo el tiempo y todo este rollo, ya métete con la mente de los demás. A mí se me hace... Sí, digo, a menos que entre... La qué rimo, la neta. O sea, y este güey se la da de muy psicólogo y así. Pues mira, te voy a decir una cosa. La verdad es que sí ha llegado, porque si tú agarras y tienes a alguien vendado o alguien que no puede ver lo que está pasando, ¿no? Pero ponle la venda a los ojos. Y entonces yo llego y te digo, a ver, contéstame a lo que te voy a decir, ¿no? Y entonces de repente oyes un... Oye, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? No sabes qué honor, güey. He visto tu trabajo toda mi vida. Eres una chingón. ¿Sabes? Es como... Oyes eso. Y de repente, mismos ojos vendados, oyes... ¿Sabes qué? Pinche vieja, pinche loca, no sé qué. Te faltan huevos. ¿Con quién te vas, cabrón? ¿Cuál de los dos? ¿A quién escoges? No te imaginas, claro, que el que te está hablando bonito es el que te está apuñalando por la espalda y te está diciendo cosas por atrás. Entonces, cuando sales a la realidad y de repente ves que tu realidad es que el que te hablaba bonito es el que te estaba dando fregadasos. Es que no te das cuenta lo que está pasando porque estás en tu cuartito y cuando habla con otros, pues no estás presente. Y todos somos como leales, éramos. Pero así como leales. Leales al equipo. Y yo no sé qué fregados pasó, qué todos empezamos a hacer ahí. Y él decía, y nosotros una cosa cuadrada. Es que también creo que el problema es que entró la gente con energía, o sea, no todos, pero sí entraron muchos con una energía de locos, o sea, como de querer ganar, de querer posicionarse. ¿Sabes qué me pasa? Que siento que están metiendo cosas de afuera. O sea, como que te digan, en el juego se vale la traición, se vale generar, pero allá adentro. Pero utilizar chantajes emocionales, emocionales, cosas de afuera, se hablan de personas de afuera. Involucrar gente que no está involucrada. Ahí ya se vuelve personal. Ahí ya se vuelve, cuando hablan de tus hijos. De tus hijos o de un pasado traumatizante o de cualquier cosa así, te vas al hoyo. Sabine, pero sí se te va olvidando como que están las cámaras ahí 24-7. O sea, porque, bueno, como público de afuera es muy sencillo el pensar como de, bueno, pero sé que me están grabando. Entonces, si sé que me están grabando, pues no voy a decir esto, sé cómo actuar. O sea, hay un momento en el que te pierdes y sí te metes como en esa burbuja. ¿Sabes qué? Ahí dicen que como que se te olvidan las cámaras. A mí, en lo personal, no se me olvidaban porque sales y ahí están o porque... No, pero te empiezan a valer gorro. Sí, como que yo... Hazte cuenta que son parte del inmueble. Las normalizas. Creo que es el primer reality así donde veo tan conectada a la gente el 24-7 y compartiéndolo en redes sociales. En el posicionamiento pasado, después de que regresa Adrián Marcelo y se salva, hace un comentario de broma a Gala muy desafortunado y seguía al aire diciendo una mujer más para... Una mujer menos para... Pero es que... Como burla lo que le había dicho Gala, Tengo miedo a mis compañeras. ¿Qué te llevas de bueno de las personas de ahí? ¿Cuál fue un buen descubrimiento? ¿Y quiénes son las dos o tres personas que dicen que jamás me imaginé que fueran así? Híjole, a ver. Pues yo entré un poco de la mano con Gala y con Cian. No nos comunicamos, pero nos conocíamos de las novelas. Entonces fue así como... Cian es el único que me caga así 100%. A mí... No me entusiasmaría saludable. O sea, ¿traerías al nacérrimo de Adrián Marcelo aquí? No, yo no. Yo, la verdad, no. O sea, me gustaría tratar de entender qué les está pasando allá adentro, pero Cian, si es una persona que me parece... Están sacando sus verdaderas personalidades. La gente está sacando lo que es. Pero bueno, entraste con Cian y con Gala. Bueno, o sea, Cian sí fue... Yo estaba grabando una cosa de Secretos de Villana. Cian llega así, ah, no, ya no sé qué. Ah, sí, pues vamos ahí como de la mano y vamos a apoyarnos. Y también estaba Gala, que Gala creo que habían dado o salido o algo. Se llevaron muy bien con Cian. Sí, habían hecho una novela. Y este, habían hecho... Y la hicimos juntos, nada más que yo pedacitos y pedacitos, nada más. Total, que entramos... Yo con Gala no es que haya hablado, pero sí adentro le dije, oye... Y ya nos habíamos mandado el mensaje que ahí estaba. Sí. Pero entras, entonces todo empieza a cambiar y yo con Gala, pues no nos tocó en el mismo cuarto, con Cian tampoco, pero él se la pasaba con nosotros. Cian sí sacó unas cosas que a mí me botaron, o sea, que sí decía, bueno, ya, cabrón, o sea, no puede ser tan... ni tan pasguato o tan falso de que te pasen por encima de esta forma, pero yo no sabía qué era realmente. Ya después lo veo hacer ciertas cosas que no me gustan y además esconderse dentro de sus orígenes, de como... Ajá, ajá. De papás y de... Sí, entonces, este... Y escupiéndole la comida y queriéndote agarrar, pero a mí, pero a ti, pero a él, pero a ella, pero... O sea, no se agarró así a la lavadora porque Dios es grande, ¿verdad? Porque si no... Bueno, todavía tiene... Todavía hay tiempo. Todavía tiene semanas. Sí, todavía... ¿Quién sabe si se le ocurra? Ahora, el lavador, el lavador. Depende de la puerta. El movimiento motiva. Al sillón. Y Gala, Gala siento que tiene como este amor o esta luz en los ojos que cuando la veo me da esta ternura y esta cosa bonita, pero cuando se prende, güey, adiós. Arras, claro. Ella sin Meche, yo sin Meche, somos una bomba. Entonces, cuando la primera explosión, o sea, que estábamos todos como platicando, yo me paré, me fui con la jefa y le dije, jefa, sácame de aquí, por favor. Yo no puedo estar porque ella me dispara y yo no quiero estar aquí para que me saquen demonios que... O sea, yo ya me reconstruí en la vida, yo ya... para hacer mil cosas, para ser quien soy, como para que ahorita no solo empiece yo a hacer cosas que no quiero y que me están saliendo de... ¿sabes? Por, no sé, por un pasar o... ¿Algún trauma pasado? Sí, cosas que has vivido que han sido feas y que no quieres revivir ahí y ni tampoco quieres que tus hijos lo vean. No quieres que lo vean y que lo sientan y que lo vuelvan a vivir porque fregados. Entonces, ella me dijo, déjame pasar tu mensaje, no sé qué, todavía sigo esperando. Ay, sí, la respuesta. Pero sí hubo un momento que le dijiste a Dan Marcero, Marcelo, qué placer conectar contigo, eres un caballero. Claro. ¿En qué te sorprendió para bien y qué te sorprendió para mal? Más allá de Cian y Gala. No, con Adrián Marcelo, pues todo, porque Adrián Marcelo era el... No, yo no, porque mi chaparrita y porque, oye, qué honor, el ejemplo que di y tu carrera y te he seguido de toda la vida y el respeto y tu nombre es una cosa. Corteas algo y te la rascas la cazola, se moja. O sea, güey, es en serio. Está fuerte. perdóname, y perdón, yo no sé, pero yo así lo digo. De gomita, de Karime. Karime se me hace, no solo me salvó, sino que además de todo, pues ella me decía como esto de que te quiero bien y no sé qué y pásate al otro equipo, porque yo siempre trataba como de unir los equipos y buscar el amor y la unión. Sería increíble ver una casa donde entraran a divertirse, ¿no? Estaría bruto. Pues sí, el problema es el ego, el ego juega muchísimo. El problema es también el dinero en la competencia. Pero el dinero lo puede ganar al final. Pero lo están haciendo, yo me peleé, yo me peleé, no porque es que queremos durar más, y el dinero le dije, pues ganen mucho dinero, cabrón, o sea, sí, que les vaya muy bien, o sea, yo no le entro. Pero a costa de qué, ¿no? A costa de qué, yo decía, yo no quiero seguir aquí porque esa costa, o sea, después, ¿cómo pagas? No hay dinero que pague ni las faltas de respeto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paisi y quiero invitarlos a que activen la campanita, a que se suscriban para que disfruten todos los contenidos que Unicable trae para ustedes y disfruten también de los momentos de Paisi Nights.